Gracias por ver el video. Pero no, lo que quería decir es que también el problema de la gente, para no decir masas que la organización, que no somos conformes con la dominación y la explotación. Nos podemos encontrar en la negación porque sabemos que eso no queremos, eso no queremos, eso no queremos. Ahí podemos encontrar. El problema surge con la imaginación de lo que queremos, es decir, el destino. ¿Cómo lo imaginamos dentro de esa sociedad donde estamos totalmente integrados, mismos y escupimos y nos regalamos? Tenemos de ver en todas las cosas, igual que cualquier robo que mime. Entonces, todo lo que podemos imaginar está bajo ese tristo de lo que estamos, en lo que estamos viviendo. Es decir que, imaginar lo que podrá ser, además, que es un insulto para los que no lo van a vivir después de nosotros. Ya tenemos el esquema cuadrado que vamos a pegar, o el sueño de esa realidad idealista que queremos. Lo que queremos dentro de ese sistema. Es decir que es fundamental que no podamos imaginar, cuando prueba más, toda esa gente, que no somos conformes con la lucha, no hemos encontrado, ya lo mismo de parte de la nacional, una manera de organizarnos. Porque cuando ves todas las organizaciones, como las marxistas, como las marxistas, lo que sea, las bichas, las bichas, las bichas, las bichas, las bichas, las bichas. Esa es la bichas, porque para ese gobierno, que no es el secretario de propaganda, ya tienes los ministros, los campos, no sé qué, no sé cuánto, las peleas para tener los campos. Pero ni siquiera para organizarnos, hemos encontrado de esta manera que el sistema no se debe. Entonces, a mí me parece que tendríamos que tratar de esperarnos a la negación y dejar las afirmaciones para poco a poco, sobre el instante como se organiza, que no sea tampoco cuadrado y establecido, para enseñarmos eso, si no marchas de otra cosa, ¿no?, para no caer en el esquema fijo. Entonces, para mí lo fundamental es la negación, no la final. Sí, yo voy enfocar dos puntos, ¿no?, un estoy bastante de acuerdo con lo que decía al final. Yo creo que no hay una doctrina o un pensamiento que se pueda asolir o pretendre que sea ideal, sino que un pensamiento que ha de cambiar en el tiempo, se ha de modificar según la sociedad que cambia en su momento. Primero eso, y después pienso que se intenta organizar la sociedad cuando la persona individual, por sí, no es capaz de ser una autoritaria en una sola persona. Por ejemplo, por ejemplo, cambio de tema, pero tiene relación con una parella. Una parella, normalmente siempre hay un que domina. ¿Por qué es así? El problema es, pienso yo, que tendríamos que ir a la base que es el individuo y dejar a aparte l'ego y a partir de aquí crear una sociedad, una organización, una organización. M'agrada molt aquesta intervención que has fet. A mi, más que problemas de biología, de tácticas, de estrategias, de organizaciones, per mi el problema no está aquí. Per mi, diguéssim, libertarios, masistas, críticos, podemos trabajar juntos, es interesante, tenemos los mismos objetivos, pero para mí el problema no está aquí. Es que los que no cambien son las personas, es la espécie humana. O sigui, nosotros hemos de ser capaces de cooperar en lugar de competir, hemos de ser capaces de crear en lugar de destruir, hemos de ser capaces de saber humanizar-nos, o sigui, de saber decidir de forma conjunta. I actualment, el sistema que predomina és el capitalista que, diguéssim, ens ha guanyat mentalment. O sigui, la majoria de la gent. Per mi, la lluita és a nivell de canvi humà mental. Perquè jo sempre tinc com a referència la majoria de persones, els meus companys de feina, dels païs, i aleshores, si tenim la majoria de persones que el coneixem com a referència, veiem que no, la majoria de la gent és incapaç d'imaginar res fora del sistema capitalista. El sistema capitalista ja està bé, ja està bé per la majoria de la gent. Diguéssim, ser assalariat, treballar per una altra persona, produir els beneficis, buscar el benefici propi, competir amb els altres, tot això està bé per la majoria de gent. Jo crec que el bon paper dels col·lectius és intentar, amb el nostre treball diàric, que algun dia la mentalitat de l'espècie humana puguin canviar, no? I decantar-se des de l'individualisme o l'algunisme actual, cap a la possibilitat de cooperació i de creació conjunta, però ja amb objectius diferents dels actuals, no? Perquè estem parlant d'un escenari on ja no treballem pel profit propi, sinó que som capaços de treballar per la comunitat, amb benefici de la comunitat, i som capaços de cooperar, som, vull dir, de convertir, etcètera, etcètera. Per mi, independentment de les ideologies, l'objectiu és arribar a un dia que quan la humanitat sigui capaç, sigui capaç d'haver canviat per dins cadascú i siguin capaços d'actuar d'aquesta forma, llavors sí que serà possible una revolució. Però no es pot pretendre mai cap revolució si les persones no han canviat. I actualment em sembla que el capitalisme ha guanyat completament la batalla psicològica i mental. Sembla, no?, que la majoria de gent no pot imaginar-se una vida diferent fora del capitalisme. Jo no, no, jo no. Jo no, jo no, jo no. el porvenir de la humanidad es creernos demasiado. Me parece ridículo, me parece que es mejor pensar que formar parte de un proceso y además tenemos, si estudiamos un poco la historia lo vemos, cómo la mentalidad ha ido cambiando y que esas mentalidades determinan las formas de coincidencia humana. El problema es que el capitalismo nos ha convertido a todos a su manera de pensar, es que la ideología capitalista es la manera en que pensamos nosotros, no creo. Yo creo que hoy en día el capitalismo afortunadamente y quizá no se necesitan ni las críticas ni del marxismo ni del anarquismo para ello, por él mismo se ponen en evidencia sus contradicciones. El capitalismo es una contradicción permanente porque si por una parte hay la explotación por otra parte hay la respuesta al individuo a sus necesidades y negar que el ser humano es un ser viviente y es un ser que vive de necesidades y satisfacer esas necesidades Esto es fundamental. Mientras el sistema capitalista pueda mantenerle esa necesidad satisfecha el sistema se mantendrá. En el momento que el sistema por su propia evolución no pueda hacerlo se pone en explosión el mismo. Y esto es simple de comprender porque si lo que tú deseas, a lo que tú aspiras, por lo que tú luchas encuentras una respuesta en la seguridad es normal que la mantenga. El por qué estamos hoy en día todos, inclusive los que despotricamos contra el sistema y sin embargo estamos más o menos viviendo más o menos tranquilo dentro de él que es un hecho. Es porque una parte de lo que es la reivindicación humana ese sistema está obligado a satisfacerlo. Y el problema es que lo ha ido resolviendo a medida también de luchas cuidado que no lo ha dado gratuitamente o sea que también es una experiencia histórica y que eso creo que está registrado en nuestras neuronas de que las cosas no nos las dan, las tenemos que arrancar de ahí que haya una lucha permanente pero claro, como pasa con una huelga hay una reivindicación más o menos si llega a un acuerdo no se lucha permanentemente porque se quiere disfrutar también no olvidemos que los hermanos tenemos que vivir y vivir es vivir todo lo que es la vida de un individuo no solamente la militancia o el trabajo entonces, en ese sentido no ver que la humanidad ha alcanzado un nivel de satisfacción de sus necesidades básicas que hace unos siglos se parecía impensable pero que ha sido gracias a esas luchas pero el sistema también porque el sistema para desarrollarse necesita crecer y para crecer necesita darnos capacidad de consumo o sea que él mismo tiene que alimentar eso pero el problema es que a un momento dado de la misma manera que el planeta es limitado el sistema de expansión también será limitado y ahí que va a pasar pues va a pasar que el propio sistema ya no podrá tener la plusvalía que tiene mientras pueda expandirse y ahí es cuando los seres humanos podrán recuperar en todo podrán recuperar el ejercicio de eso pero para eso necesitan llegar a un grado de conocimiento y de autoanálisis de lo que es la forma de funcionar la sociedad que hoy por hoy dentro de la complejidad de riqueza de la vida social es pretensioso pretender que ya lo tenemos resuelto fijaros que en las propias organizaciones que se pretenden las más avanzadas la contradicción y lo ha señalado el compañero en una pareja porque en una pareja tiene que haber un elemento determinante cuando en una pareja hay los dos grados de conciencia al mismo nivel de desarrollo habrá un enfrentamiento oye tú, oye tú, oye tú, oye tú ninguno se deja o sea que el problema quizá es necesario ese conflicto pero es un conflicto en el que ya no hay un estatus que determina quién es el determinante y eso negar que en la mayor parte inclusive en las sociedades más atrasadas se va alcanzando ese estatus de igualdad de todos los seres humanos joder, es que sería negar una evidencia eso ahora que hay un sinfín todavía de problemas no resueltos por supuesto pero los problemas que no son resueltos no son ya al nivel de nuestra satisfacción de nuestras necesidades vitales hoy en día los trabajadores de la mayor parte de las naciones desarrolladas no se puede decir hasta los que tienen el nivel más bajo tienen la capacidad de satisfacer necesidades vitales el problema es que el sistema nos ha generado otro tipo de necesidades del que más o menos estamos pero que poco a poco nos estamos dando cuenta de la superficialidad de esas necesidades y que podemos vivir sin ellas y que el problema ya es una globalidad en la que tenemos que ser solidarios de los que no han llegado a ese nivel y eso hoy en día las luchas capitalistas aunque te moleste el término pero es verdad es el capitalismo el que es el enemigo de que esas la sociedad humana hoy en día pueda tener el nivel de satisfacción de las necesidades igualitario en el mundo hoy en día hay todas las condiciones materiales inclusive tecnológicas para que todas las necesidades de todos los seres vivos puedan ser satisfechas inclusive para que se organice de una manera racional pero todos tenemos conciencia que es el sistema y si no todos de más en más hay miles y miles y miles de gente que no están quizá en los sindicatos que no están en las organizaciones políticas pero que piensan como nosotros eso no va a ser cuenta es absurdo ahora bien el problema es que en este periodo existen todavía problemas dramáticos en la humanidad de los cuales quizá muchos por comodidad hacen como si no se dieran cuenta no somos solidarios con esas luchas y eso hay que buscar y eso es el trabajo de las organizaciones que tienen conciencia política y quizá el aspecto más importante de todo este proceso histórico es que esa idea simplista de que se podía cambiar el curso de la evolución de la sociedad con una revolución sin el concepto revolución tanto marxistas como libertad creían que la conquista del poder pero los anarquistas también a un otro nivel la acción directa pum pum no es un proceso de cambio de transformación de la mentalidad a todos los niveles no solamente del nivel de explotación y de dependencia es el nivel de todo lo que es nuestra relación a la naturaleza también de la existencia del ser humano dentro de lo que es el planeta tierra todo eso está en ebullición y creo que no darse cuenta que es un proceso en el que inclusive los que mandan ya tienen que tomarlo en consideración aunque sea demagógicamente pero están obligados antes ni siquiera lo hacían es porque hay una potencialidad que está en marcha dentro de la sociedad pero eso es importante porque vive dentro no está dirigido no hay un centro y eso es lo que ya no puede evitar el sistema capitalista tampoco tiene que dar respuesta a eso y ese es su problema máximo porque dar respuesta significa desaparecer como sistema de explotación es decir quedarse en un sistema de producción para satisfacer necesidades reales y eso de más en más hasta los economistas de los premios Nobel que han dado últimamente están en eso en que tiene que ser una economía para las necesidades humanas no para las necesidades del capital bueno es un proceso que no está a cambiar de la noche a la mañana pero eso hasta las organizaciones obreras y otros está en marcha ese campo y de que ya no pasa ni por la huelga ni por aquí aunque la huelga forme parte de luchas de resistencia para que el sistema siga obligado a dar cada vez más parcelas de su poder y de su capacidad de satisfacer necesidades eso y no se necesitan los sindicatos ni siquiera el sindicato radical hay huelgas que surgen por ahí en donde la gente porque se ve amenazada pues reacciona que es lo útil que es lo lo verdaderamente eficaz que la gente reacciona ante problemas concretos que le contienen y eso cada vez más es planetario y creo que no ver ese cambio eso nos inhibe para nuestra capacidad de intervención porque podemos contribuir en eso no pensar dirigido sino contribuir a que eso sea cada vez más extenso dentro de la sociedad gracias